Hola mi Sansin, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ¿Yo estoy bien? No lo sé Dime tú, por si te interesa saber cómo estoy Estoy muy bien Este video es especial porque llegamos Llegamos, llegamos Por segunda vez A mil suscriptores, bro Y como vieron en una publicación que hice en mi Facebook Que me dijeran de algún YouTuber que conocieran de mi comunidad Así que voy a ir primero por los primeros YouTubers que empezamos aquí en Grajales Hasta ir con los que empezaron después O si no, pues, a ver Y pues, les voy a hacer 3 o 4 preguntas a unos Y bueno Como verán, la cámara pues, está moviéndose, bro Así que, este es un vlog Vamos con los primeros YouTubers que vamos a buscar Así, ¿no? Sí, obvio, obvio Que empiece la aventura Bueno, la primera persona que vamos a ver es a Rubén ¿Qué hubo? Es uno de los YouTubers de acá de Grajales Y pues, vamos a hacer las 3 o 4 preguntas Así que, toda la cámara se le va para él ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Bueno, comencé en julio de 2016 Ajá ¿Por qué hiciste videos? Bueno, empecé a hacer videos porque veía que otras personas tenían éxito Y que al parecer era divertido hacerlo Y precisamente sí, a mí me gustaba mucho hacerlo ¿Y tienes alguna meta de YouTube? Pues, como tal meta ya no tengo ninguna meta Para mí, yo siento que ese tiempo ya se me pasó Y pues, sería de alguna manera No sé, ya no podría regresar ¿Piensas volver? No, no pienso volver porque Era invertirle mucho tiempo Y, o sea, tú lo haces y está bien Pero yo como que todavía tengo algunas otras prioridades ¿Por qué dejaste de hacer videos? Dejé de hacer videos porque mi canal no era muy exitoso Y porque mis videos no eran tan buenos como yo creí que llegarían a ser Pues, ahí están las respuestas de Rubén Su canal está en la descripción Y está como Etis H Rubén Exactamente Hace covers Este, si quieres pasa por su canal Y pues, tal vez si algún día vuelva Espero Y sí Y pues, sigamos con otro chavo Así que Que expongan la cámara en negro Ok, vine a misa Y pues, ¿qué creen? Me encontré a dos jóvenes Esperen, ahí está Me encontré a dos jóvenes que andaban en busca aquí en Grajales Y, no sé Dime tú ¿Quiénes son? No lo sé Vamos a ver Así que voy a darle la primera entrevista A Iván Y después avísenme ¿Qué cosas? Obra del destino Así que la cámara Así va ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Pues yo inicié hace como 7 años Porque tenía mi primer canal Donde subía Empecé con lo Kendo Yo empecé subiendo eso Y este Fue como Hace 7 años Y así Más o menos Y ya ¿Cuál es tu meta o era De estar en YouTube? Pues yo simplemente perder el tiempo O sea, me gustaba subir videos O sea, hacer videos Y Por diversión Por Por flojera No sé Por flojera Por Para distraerme Y ya Nada más Por hobby O sea que hacías videos por hobby Sí Y en ese tiempo No estaba como que el concepto De YouTube Y dinero Y todo eso Entonces yo inicié por hobby Entonces yo inicié por hobby Como hace que nada ¿Por qué dejaste YouTube? No he dejado YouTube Mi canal siempre ha estado ahí No soy constante Pero algún día regresaré Pronto Y a ver Tal ¿Algo que quieras decir? Tengo hambre ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Bueno Inicé YouTube Fue En Del 2018 En febrero A finales de febrero ¿Cuál era tu meta? ¿O es? Mi meta de YouTube Bueno Ahora sí Pues Llegar a Varios Bueno Máximos Escriptores que yo quería llegar Era unos 10 mil A mi Gusto ¿No? ¿Y por qué Quisiste hacer videos? ¿Por qué? ¿Te gustó? ¿Por qué me gustó? Pues La neta Me gustaba De su madre Y pues Cuando esté grande Yo recuerdo lo que hacía Cuando estaba adolescente Y pues A Chile Pues Es así ¿Por qué dejaste YouTube? ¿Por qué? Porque me volví También me llamó la atención Ser fotógrafo Cuando tenía la cámara Pues también me llamó la atención Ser fotógrafo ¿Volverás? Sí Próximamente Solo en cine Algo que quieras decir No sé Que Que me manden sus packs Bueno Si las chavas dicen que No No les gusta su cuerpo Les gusta su cuerpo Pues que me manden sus packs Para ver si Están bonitas Tienes novia Tienes novia cabrón Betis A entrevistar a otro chavo Y pues No sé Siento que me van a saltar ¿No? No 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 Hoy vamos a entrevistar A dos chicos más Ya me canse de tanto hablar Que hasta creo que ya los aburrí Vamos Vamos Por esto chico Un minuto y 37 segundos Más tarde Bueno Iba caminando Y pues me encontré A Luis Y así que vamos a dejarle la cámara A él ¿Cuándo iniciaste? ¿En YouTube? Sí Haber iniciado bien Como hace Casi un año ¿Por qué hiciste videos? Ah Porque me llamó la atención Un este Un videojuego Que no sé qué Se llama Class Royale Que fue muy Bueno Fue muy famoso Y se me ocurrió hacer videos ¿Y tienes alguna meta específica En YouTube? Pues por ahora no Pero después que me compres la PC Y ahora sí Tendré la meta de llegar lejos ¿Y por qué dejaste de hacer videos? Porque Rompo los celulares ¿Piensas volver? Sí Pues bueno Esas fueron Las preguntas que le hice Y pues algo ¿Qué quieras decir? No se suscriban a su canal Y al mío ¿Qué es lo que haces en tu canal? Ah Video gameplay De un juego Bueno Como así Se llama Class Royale Ah Señor rata Jaja Sale Pues eso es todo Gracias Y nos vemos en Un próximo video Bye Vamos por el siguiente 3 horas después Muy bien Estoy aquí en la iglesia otra vez Vine a misa otra vez Pues sí Y pues me encontré A otro chico Aquí está Hola Ahora sí Vamos a hacerle la pequeña entrevista Así que cámara ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Inicie el 6 de febrero del año anterior O sea 2018 Llevo ya un año en YouTube ¿Por qué haces los videos? Bueno en sí Todo empezó cuando tenía 8 a 9 años Recién había descubierto YouTube Y veía normalmente Hola soy Germán Y pues me daba tanta gracia Que luego quedaba con un amigo Y empezábamos a grabar puras tonterías Sin edición Sin nada Algo que no se subió jamás Y que lamentablemente Jamás se subiera Porque perdí la tablet con la que grababa En sí Mi motivación para subir videos Es hacerme conocer Que si alguien está deprimido ese día Alegrarle un poco más ¿No? ¿Qué tal si hayan Este... Reprobado algún examen? Pues si van a ver mis videos después Cuando llegan a casa Se sientan un poco mejor Y se olviden de sus problemas Eso es un motivo grande para mí Estar en YouTube ¿Y cuál es tu meta? Mi meta en YouTube Llegar a... Yo qué sé A bastante gente No un número específico Pero sin embargo Que cada una de esas personas Que vean mis videos Sientan alegría Se sientan identificados O simplemente digan Que buen video Esa es la meta Que siempre me propongo En cada video Siempre hay una meta Siempre, siempre Bueno Esas fueron las entrevistas Tres preguntas Pocas Ya lo sé No me ofenda No me llega a nada Pero pues es Un gran YouTuber Y hay que hacer otras preguntas Y por eso Para no hacer más largo el video Por eso Tres preguntas Cuatro Así que su canal ¿Cómo está? Fotsimaki Oficial Ok Solamente con poner Fotsim Ya aparece Fotsimaki En el buscador Estará allá abajo en la descripción Para que vayas a su canal Lo apoyes Espero y lo apoyas Pues sí, espero Yo igual Y tenga más suscriptores Para que llegue No sé A unos mil Más o menos 500 Ya Ya Bastante con eso Y ahora pues vamos Con otros chicos Así que una transición Y esto es El tercer día Así que Ok Llegamos Aquí a un hermoso local ¿De quién será? No lo sé Dime tú Ok Pues vamos a entrevistar A uno de los primeros Si escuchen bien Primeros YouTubers De aquí de Grajales También Ya que estamos de paso Pues si se quieren Hacer un tatuaje Aquí de Grajales No paluca No chiapa Acerca de aquí De la comunidad Pues aquí pueden Venir con Sam Abajo está Su Facebook Su canal Y pues No sé ¿Qué puede? No sé Mi Instagram ¿Tu número? Eh Mi número Pues está en mi página De Facebook Ah sí También Y pues ya puede Él hace todo Esto Está Wow Hermoso Ya que estamos aquí Promocionando Pues no sé Y pues él va a ser El siguiente Que vamos a entrevistar De 3 4 preguntas Así que pues Empecemos Por cierto Estoy caro ¿Cuándo iniciaste En YouTube? Deja checo Mi primer canal Porque tengo Dos canales Se unió El 15 de julio De 2013 Desde ese entonces Empezaba a hacer videos Y en mi otro canal 2 de enero De 2015 ¿Por qué haces videos? Generalmente Los hacía por aburrimiento Era como de Siempre estaba en mi casa Siempre estaba Ahí encerrado Viendo anime Y era como de Me gustaba ver Como la gente Empezaba a hacer sus videos Y jugaba Porque Sigue jugando Y haciendo jueguitos Y la mamá Por eso Era aburrimiento ¿Tienes alguna meta En YouTube? En YouTube Pues sí A lo mejor Tener una Gran Bueno Tener views Pero siendo Un poco más Original No sé Intentado Ser un poco Más original Y ya O sea Hacerme propaganda Con YouTube ¿Por qué dejaste YouTube? No lo he dejado Técnicamente no lo he dejado Porque sigo Inclusive Estaba viendo Una forma Para hacer Un directo En YouTube Para jugar PUBG Más que nada Era por tiempo Escuela Porque se me chingo La computadora Se me chingo La cámara Me chingo de mamás Me parezco En diferentes canales Juan Bretón Dancing Ivan Vásquez MG Dancing 2.0 Johnny Bonose Ok Ya lo escucharon bien Él inició Antes que todos Ya después de él Pues fue Johnny Bonose Pronto van a ver a John Y ya después Inicie yo Y ya Todos Vamos a entrevistar A los siguientes Así que Que pase otro día Porque pues Para que puedan Estén chido Enfócate Ok Hola bro Si Ya estamos en otro día Y ahora estamos Con otros YouTubers Para hacerles una entrevista Miren Una tarrita Ay No sé si se ve Ah Allá están Allá están Este ellos Los chicos A los que voy a entrevistar Así que pues Primero vamos a ver Quienes son Y yo tengo el canal No pues si ya Ahí muere ya Vámonos Pues vamos a hacerle la entrevista A dos Porque uno no tiene canal Hay que crearle uno Que se haga famoso Me puedes poner una luna ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Aproximadamente Inicie en YouTube El 16 de abril de 2018 Ahí fue cuando se creó El canal de Timoteo Yo soy el director Jóvenes Nuevo dueño de Yo soy Dancing 2.0 No va a aparecer nada de eso ¿Sabes? Sí, ya lo sé ¿Por qué haces videos en YouTube? Hago videos por un hobby Nada más Es como un pasatiempo Para nosotros Y para mí hacer videos Y por el partner Ya sabes Me he quedado sin casa Y sin comida ¿Cuál es tu meta en YouTube? La meta en YouTube Es llegar a... Joven, ¿te puedes callar? No, todos La meta en YouTube Es este... Primero llegar a... A los mil suscriptores Como el gran YouTuber Que nos está grabando Eh... La segunda meta Sería los... Los 100 mil Ya la tercera Pues ya sería el millón ¿Va? ¿Y la cuarta? Y ya este... La cuarta meta Sería ganar mucho Partner En YouTube ¿Por qué? ¿Nos 10 millones? Ya después los 10 millones ¿Va? Ya saben La meta de todo YouTube ¿Algo que quieras decir? No, suscríbete A este canal Yo soy Danzy Suscríbete Un buen canal Visita los demás videos Y dale like a este video Porque así ayudas mucho A la comunidad Y también al team Suscríbete Aquí este... Spam, ¿no? Ah, sí, spam Ya saben No lo voy a poner Pero aún así lo grabo Ya me estás hablando, güey ¿Ya vas a empezar? Pues sí, no, ya te estoy grabando Ah, chingada No, ya Ya, ya, ya Empecé, empecé ¿Te cuantas la edición, Gui, Javier? ¿Qué? Haces más difícil la edición ¿Qué, güey? No me avisaron ¿Qué? ¿No vas corto de tal número? Ah, sí, va Es que tú eres muy animal, güey Para la edición Ajá No, sí, también Yo hago eso Como yo ya lo tengo aquí en mi mente Sí, güey Te tengo que entender No, yo O sea, no soy... Ya, ya, ya te voy a correr, güey Lo voy a contratar a él, güey No soy como este... Juan Bretón Que todo está en su cabeza Y lo hace chido Pero... Yo soy una versión purepecha Pero... Más o menos Yo nada más corto cada segundo Ajá Hay quien te pregunto ¿Cuándo iniciaste en YouTube? En agosto del 2017 Agosto 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 Ay... Sí ¿Por qué haces videos en YouTube? No sé, este... Es como un hobby, ¿no? También con el José Andrés Es como... Es un pasatiempo, ¿no? Hacer videos, grabar y todo eso ¿Cuál es tu meta en YouTube? Ganar tu dinero, ya saben Mucho dinero No, no es cierto Pues no sé Llegar a un cierto número de suscriptores O sea, que más gente vea mis videos Y pues... Crecer, ¿no? ¿Por qué dejaste de hacer videos? Y... ¿Volverá? Este... Voy a volver Sí, voy a volver Siempre vuelvo a... No, pues... Es que... Por los tiempos, no más que nada No hay tiempo para grabar Pero tampoco para... Tampoco hay ideas O si hay ideas, pero la hueva Y no hay economía Sí, voy a volver Algo que quieras decir, no sé Espéranse a mi canal, no más Ay, ni si Ay, nada más Ya me vas a pagar Ay... Hola, ¿cómo están? Bueno, otro día Y pues, como ven Estoy en la iglesia Vine a misa otra vez Y ahora, pues me encuentro Con... Jesús Les informo que apenas va empezando Espero y lo apoyen Y pues, vamos a hacer lo de siempre La entrevista Así que, ya sabes, cámara, qué hacer ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Pues, tiene aproximadamente un mes Que inicié en YouTube Y ese mismo mes Subí un video El cual, bueno, ahorita Tengo apenas 7 suscriptores ¿Por qué hacerse los videos en YouTube? Pues, eh, con una motivación Para la gente Y pues, porque me gusta ¿Y cuál es tu meta en YouTube? Mi meta en YouTube Sería ser reconocido No sé, a nivel internacional Si, podría Y pues... Pues, hacer que la gente se sienta bien consigo misma Tanto mentalmente como físicamente Ok, chicos Esa fue la pequeña entrevista para él Espero y lo apoyen Vayan abajo En la descripción Está su canal Ya nos vamos Porque va a llover De hecho, miren Todo eso Mi cámara ya se mojo Así que nos vemos otro día Vamos a entrevistar a este Jonathan Neulogio Y pues, algo que quieras decir Pues, que se motiven Ustedes mismos Pues, los voy a apoyar Ok, ahora pues Estamos en otro día Y estamos con Daza Así que vamos a hacerle esas 3, 4 preguntas No, 3 3 Así que ya sabes Qué hacer, cámara ¿Cuándo iniciaste en YouTube? El 2 de Agosto ¿Año? 2017 ¿16? ¿Por qué haces los mids, remits o canciones? Ah, pues, porque me aburro mucho Y es una manera de sacar mi flow ¿Tienes alguna meta en YouTube? Solo que a mi música la escuche todo el mundo No me importa ser famoso Ya lo oyeron Perdón si no hay buena iluminación Pero ya es de noche ¿Te vieron? Ahora vamos, pues A lo que sigue Hola Ahora sí, pues Nos falta él Para la entrevista Y pues No sé si no lo conozcan Él es Me llamo Brian Mi canal es BryceHC Cámara, ya sabes qué hacer Vamos a hacerle la pequeña entrevista ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Ah, en YouTube Seriamente inicié como hace dos meses Fue el 19 de diciembre del 2018 Creo, fue cuando subí mi primer video ¿Por qué haces videos? Ah, básicamente hago videos Porque de hecho no tengo otra cosa que hacer Ya tengo mucho tiempo libre Y pues por eso los hago ¿Y tienes alguna meta? Mi meta en sí En YouTube Sería, no sé Llegar a una cantidad considerable de suscriptores Como, no sé Unos mil O unos cien mil Yo qué sé Pero sí Mi meta es ahorita Los mil suscriptores Ok, ya lo escucharon Y pues Algo que quieras decir Ah, suscríbanse a mi canal Por favor Sube video diario Aunque ahorita no he subido Sube video diario Aunque no he subido Like Y pues ahora sí Vamos con mi yo Del futuro Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es otro día Y ahora me encuentro con John Hola Y es hora de hacerle la entrevista Así que cámara Ya sabes qué hacer ¿Cuándo iniciaste en YouTube? Empecé en YouTube El 14 de octubre del 2014 ¿Por qué haces videos? Bueno, pues en ese entonces Lo único que hacía era No lo sé Divertirme Hacía un video Todo torpe De dos niños Ahí echando relajo Y ya era la única finalidad Solo entretenimiento propio ¿Tenías alguna meta? Pues en ese entonces Sí, a seguir hasta la actualidad Pero pues No se pudo Y dejé el canal Hace mucho tiempo ¿Y por qué la dejaste? Empecé con problemas En la escuela Muchos trabajos A veces Y de plano Luego ya no tenía mucho tiempo Me entraba a la fluguer En realidad Ok ¿Algo que quieras decir? Empecé Nada en realidad Ya que si Si a una persona Le gusta lo que quieres Lo que haces Es divertido Seguirle Y hubo como dos o tres veces Que personas me dijeron De ah Es que tú haces videos Y la Me gusta lo que haces Y era chido Era chido Ok Ya lo escucharon Ahora sí Ya viene lo chido Espero y salga en otros videos Me parece bien Y pues eso es todo Si te gustó Pues dale like Y ahora vamos Con mi yo del futuro Y bueno Y bueno Eso es todo Si te gustó No olvides dejarme Tu me gusta Suscribirte Activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video mío Y creo que no más Creo que hay otros youtubers Acá que hacen rap O canciones Pero pues como Ya si no les hablo a ellos ¿Quién sabe por qué? Ah Ya sé por qué Bueno En fin Sus canales están Allá abajo En la descripción Como ya lo dije Pásate por cada uno de ellos Para ver si te gusta Su contenido Todos son muy buenos Y espero Grabar muy pronto Con todos Espero Hacer una reunión Y pues eso es todo Si te gustó Ya sabes Deja tu like Tu comentario Y nos vemos En la próxima Yo soy Dan Zin Y me despido Chao chao Y no olviden Hacer travesuras